Júrame que cuando estás a solas no acuden a tu mente Recuerdos de otro amor Júrame que ves el horizonte con la cabeza alta Que no hay nada que ocurrir Júrame que no hay en tus entrañas un grito prisionero Clamando libertad Júrame que vives solo para mí Que yo soy vida en tu existir Que soy tu aliento Júrame que antes de salir el sol Yo hace rato ilumine tu pensamiento Júrame que cuando estás a solas no acuden a tu mente Recuerdos de otro amor Júrame que ves el horizonte con la cabeza alta Que no hay nada que ocurrir Júrame que no hay en tus entrañas un grito prisionero Clamando libertad Júrame que vives solo para mí Que yo soy vida en tu existir Que soy tu aliento Júrame que antes de salir el sol Yo hace rato iluminé tu pensamiento Júrame que antes de salir el sol Llevo en tu 코로 Gracias.